Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Lía la Super Tuli y hoy vamos a conocer una de las zapaterías más históricas, antiguas y memorables del centro histórico de la Ciudad de México y claro de México. Acompáñenme a conocer la historia de El Borseguí. El Borseguí es la zapatería más antigua de la Ciudad de México, con el eslogan para una gran ciudad una gran zapatería, esta zapatería ubicada en el número 27 de la calle Bolívar del centro histórico de la Ciudad de México se encuentra establecida y ha recibido visitantes como clientes de distinguida talla, como Benito Juárez y Porfirio Díaz. Además, personalidades de la vida cultural, política y artística de nuestro México a lo largo de los últimos 156 años. Esta zapatería es muy emblemática y tiene una historia muy particular, siendo esta históricamente una de las zapaterías más elegantes de México. Venimos con zapatos y yo me vine con estos estos huaraches orientales, de estilo oriental, pero miren nada más acá ya tenemos zapato, zapato sabroso, zapato elegante, zapato elegante, miren qué bonito, miren qué bonito, miren qué bonitos zapatos, miren hay de todo tipo. miren sabrosos, aquí podemos ver que están en estos banquitos estos dispositivos como regletas donde podías saber la medida de tu pie y así te daban tu calzado exacto acorde a tu talla de pie. También conservan las bancas tradicionales y originales con las que se inauguró la sucursal, todavía de madera, súper resistente e inclusive algunos de las publicidades de muchos de las décadas pasadas y bancos y este vitral que es famosísimo y muchos cuadros con pósters alusivos a la ortopedia, a los pies y a toda esa publicidad de hace muchas décadas que han trascendido a lo largo de la historia del borseguí. La historia del borseguí nació en el año de 1865 en la calle de Tiburcio que hoy es república de Uruguay con la familia Chacón, un establecimiento que además de zapatos vendía paraguas, guantes y otros accesorios. Fue en el año de 1900 cuando fue adquirida por el español Lucas Lizaur Aznarés quien la limitó solo a zapatos induciendo diseños internacionales, la única de la época con calzado de piel importado de Europa, heredando con los años a su hijo quien estudió medicina e introdujo el zapato ortopédico industrial luego de participar en la fundación del hospital del perpetuo socorro para niños lisiados y poliomelíticos de bajos recursos. En el año de 1987 fue vendido a la familia Villamayor Coto quienes abrieron otras sucursales y fundaron otras zapaterías tradicionales como la zapatería La Joya. Cabe mencionar que la palabra borseguí hace referencia a una especie de botas utilizadas en España durante la Edad Media. En esta zapatería se hacían y se hacen los zapatos a la medida. antes se checaba hasta la columna vertebral. Bien sabrosos, yo acabo de encontrar un montón de zapatos que son de mi número, antes de saber que yo calzo del número 7 y me cuesta mucho trabajo conseguir calzado de calidad de la numeración que yo utilizo. Entonces aquí en el borseguí siempre encuentro calzado de muy buen material ya sea de piel con con chiquitos o inclusive calzado deportivo importados inclusive de España o de Italia a muy muy buenos precios y sobre todo de mi talla sabrosos porque yo soy patona sabrosos soy patona y vean sabrosos aquí todavía tenemos como promocionales de calzado de dama y de caballero de pues muy antiguos verdad todavía está hasta se ven como un poquito amarillitos y todavía tenemos como promocionales banners publicidad de aquella de aquellas épocas antiguas del méxico pasado los diferentes reconocimientos pues que ha tenido el borseguí a lo largo de la historia acerca de de del conocimiento que tienen sobre la anatomía del pie y del calzado y sobre todo también pues miren aquí está una foto de ana guevara sabrosa autografiada y todo pues porque ahí el borseguí estuvo ahí haciéndome ya verdad y miren esto hay unas esculturas bien raras y pues reconocimientos y todas sus sucursales se caracterizan por tener como posters ilustrando los diferentes padecimientos del pie y pues me encanta sabrosos toda esta toda esta sucursal esta historia de esta zapatería gran gran zapatería bien inclusive este ay perdón sabrosos aquí les comentaba que también les pueden hacer sus plantillas este si tienen algún padecimiento de rodillas de los pies pues ahí el juanete ya saben ahí pues les hacen algún algún corrector alguna plantilla que les pueda ayudar y sobre todo que manejan materiales muy buenos el borseguí también cuenta con un museo que a simple vista parece una zapatería de hecho surgió en el año de 1991 después de que el borseguí llevará casi 125 años vendiendo zapatos en el mismo lugar en el año de 1991 jose villamayor coto el último propietario de la tienda fundó el museo en honor a su padre su objetivo es fomentar la investigación sobre el calzado y la ortopedia a través de disciplinas como la antropología la historia la ciencia y el arte sabrosos no me dejaron grabar vídeo dentro del museo pero les traigo unas de las imágenes más prometedoras y más interesantes de la historia del calzado para que ustedes las chequen y se animen a visitar el museo la colección incluye unos 2000 zapatos de tamaño natural y otros 15 mil en miniatura los ejemplos de calzado van desde los de los antiguos egipcios hasta los de las celebridades actuales las exposiciones se dividen en varias secciones calzado histórico calzado del siglo 20 calzado deportivo calzado de la literatura infantil y calzado de los famosos en méxico así como de los astronautas imagínense se han recopilado sandalias de cada uno de los 32 estados de la república mexicana muchos de los ejemplares de la colección han sido donados por lo que el museo no ha dejado de crecer con los años también podemos recorrer la historia del calzado a través de las décadas sobre todo del calzado femenino desde los años 20 hasta los años 40 50 70 hasta la actualidad sabrosos mis favoritos fueron los zapatos de los años 40 y los de los años 50 tienen una elegancia impecable aparte cada uno de los ejemplares que nos muestra el museo cuentan una historia como podemos observar también tenemos calzado deportivo muchos deportistas han donado e inclusive autografiado estos zapatos es increíble observar cómo se conservan estas piezas las telas los los brocados las piedras preciosas que inclusive algunos de estos ejemplares tienen se conservan en un muy buen estado también podemos encontrar plataformas de los años 70 inclusive hay unas plataformas de la actriz mexicana jacqueline andere como esta que están viendo en pantalla que están autografiadas hay plataformas del taconazo popis una marca muy histórica también en aquellos años 70 en la ciudad de méxico que ya les estaré contando pero esta colección es increíble no hay ningún zapato de ninguna época que se le haya ido y otra particularidad sabrosos que encontré la mayoría de los zapatos son detalle pequeño tal vez sea porque caben mejor en la vitrina o tal tal vez sea porque los dueños o las dueñas que donaron estos ejemplares pues eran detalle pequeño estos increíbles zapatos de chanel pertenecieron a verónica castro miren nada más estas bellezas inclusive encontramos calzado y botas especiales para el invierno de aquellas zonas frías del mundo sandalias y calzado de diferentes tribus y de diferentes épocas calzado medieval súper rarísimo fabricado en metal miren nada más sabrosos y fotografías alusivas a los dueños y a la historia de el borseguí y de este gran museo mobiliario de la época máquinas registradoras y un montón de historias que nos cuenta este museo pero sobre todo el legado de esta gran zapatería hasta aquí por el videito de hoy sabrosos ya nos vamos ya conocimos el borseguito su historia sus zapatos y yo soy fan de algunos de los modelos nos vemos para el próximo vídeo si les ha gustado ya saben suscríbanse regálenme una manita arriba compartan el vídeo vean lo completo y sigamos amando todo todo este acervo histórico que aún nos tiene legada a nuestra gran gran ciudad de méxico y sobre todo nuestro gran méxico nos vemos para el próximo vídeo sabrosos sabrosos creo que ya va a llover ya me voy a apurar porque luego llueve y me ando mojando y traigo chancla así que vamos a meterle patina este vídeo resguardamos aquí sabrosos ya saben súper tuli por la ciencia y por si empieza a llover y esto porque andamos haciendo las tomas de a entonces pues a ver sigamos y 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